estamos transmitiendo desde san salvador el ingeniero castellanos les saluda para todos los amigos del programa super experto automotriz están inscritos pues en los grupos que han finalizado hace algún tiempo el programa de diésel o actualmente pues lo están cursando así es que por acá podríamos tener colegas del grupo de san miguel que están con el profesor william pérez recibiendo pues la parte al parecer ya casi casi terminando esa parte del sistema diésel también están invitados los colegas del grupo del coyolito chalatenango que ellos hace recién pues han finalizado el programa esperando reiniciar el proyecto super experto automotriz en el área de actualización y para algunos pues reiniciar o reincorporarse al diplomado 1 ya que no lo habían completado además también hemos invitado a los colegas de sacatecoluca un grupo que ya tiene un rato de haber terminado este tema diésel y que pues por diversas situaciones no se ha reiniciado ninguna otra actividad pero esperamos de hecho teníamos ya el proyecto en línea que después de toda esta situación pues que estamos pasando que estamos viviendo pues poder reiniciar en la zona de sacatecoluca san vicente bueno san vicente también la ciudad de sacatecoluca en el departamento de la paz verdad para que no nos confundamos reiniciar el proyecto super experto automotriz con colegas nuevos y los que ya se habían graduado que habían completado los cuatro diplomados pues reiniciar el área de actualización la dinámica que a seguir es la siguiente esta es una charla no es un curso completo verdad como el que recibimos los días domingos los días domingos lógicamente nos reunimos durante ocho horas y vemos la parte teórica y orientado a la práctica esa es la característica o el sello pues de nuestras actividades en el proyecto super experto automotriz sin embargo esta transmisión la hemos coordinado con los amigos de super repuestos lógicamente siempre ellos pensando en ustedes que son sus clientes y nosotros como colaboradores pues también nos interesa mantenernos en contacto entonces esta será una discusión de algo que prácticamente ya ya conocen ustedes ya han visto ustedes la dinámica que vamos a utilizar pues yo voy a ir utilizando algunos recuerdos audiovisuales una presentación voy a ir dando la explicación directa vamos a ver alguna parte de algunos videitos por ahí pero cualquier duda o consulta que resulte o que hayan tenido ustedes del proyecto pues escríbanle en el chat en la parte derecha ustedes tienen un área de chat y ahí puedan escribir por ejemplo nos acompaña ya ahorita el profesor alfredo ventura que es el coordinador del proyecto sea y pues él estará pendiente en el chat para poderles aportar alguna alguna duda sobre alguna situación técnica teórica que tengamos esta actividad como les decía se está desarrollando en el marco pues de la emergencia que tenemos a nivel internacional y pues no nos hemos quedado fuera nosotros por situaciones técnicas verdad de de contener este esta situación pues se nos ha ordenado se nos ha indicado prudencialmente mantenernos en casa y hemos tenido pues que cerrar nuestros negocios nuestros talleres superpuestos todos sus almacenes y bueno precisamente es la única manera hoy por hoy ante algo desconocido de mantener pues la la precaución entonces invitamos a mantenerse en casa estos si está duro económicamente etcétera pero es mejor precisamente prevenir después de esto que de seguro pasará en un tiempo específico pues vamos a volver a nuestras actividades y precisamente ese es parte del objetivo de mantener esta esta comunicación ya que lo estaremos haciendo hoy por hoy durante las siguientes dos semanas bueno esta y dos semanas más los días jueves los días jueves a las dos de la tarde de dos a tres de la tarde vamos a estar pues en contacto para poder seguir pues en la línea de la formación del proyecto super experto automotriz recuérdense que el mundo no se ha detenido o sea realmente si estamos hoy pues aislados un poco en stand by como decimos pero esto va a continuar o sea después de esto tendremos un reto enorme que volver a nuestros negocios y a reactivarlos más que nunca hacer más productivos a generar ingresos más rápido y qué mejor manera de hacerlo si yo hago mis trabajos mis diagnósticos de manera más eficiente por eso el proyecto super experto automotriz gracias a los amigos de super repuestos y si tec pues se mantiene activo aún desde nuestras casas estamos transmitiendo bueno en lo personal de mi casa el colega aventura está en su casa y pues la intención es que puedan ustedes pues refrescar y mantenerse por otro lado esto brinda un espacio dejar por un lado las noticias que nos bombardean que que a cada momento pues están por ahí diciéndonos las cosas normalmente eh malas verdad lo que está sucediendo la realidad así es que eh bienvenidos y vamos a esperar solo unos instantes más para ver si se conectan a los otros compañeros eh si tienen pues por ejemplo datos de compañeros pueden comunicarse los que ya se conectaron explíquenles cómo entran para algunos eh la tecnología todavía les genera les genera problema ¿verdad? pero eh es fácil vea realmente si tenemos el recurso del internet que gracias a Dios pues hoy ha crecido en gran medida eh básicamente podemos en ese sentido pues aprovecharlo y seguir en actividad seguir en acción a través de este medio que es lo que pretendemos o lo que estamos desarrollando en este instante así es que para los amigos así es que para los amigos de de repito el Coyolito eh San Miguel Grupo 4 y Zacate Coluca que han sido pues los invitados directamente a esta actividad es una actividad exclusiva para ustedes eh estamos nosotros para informar el público en general estamos transmitiendo eh por ejemplo eh otros 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 temas ¿verdad? 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 ¿ Don José Fredis Núñez, Don José Ventura Chávez, este pregón de San Miguel, el grupo San Miguel, Juan por ahí, Ricardo Alfaro, bueno, se están integrando pues algunos colegas. Bueno, vamos a iniciar, el tiempo es corto, recuérdense que es una discusión técnica para recordar conceptos sobre lo que son los sistemas de riel común. Ese es el tema que vamos a ver. Básicamente, y vamos pues a iniciar viendo pues los elementos fundamentales. Como les decía, cualquier situación, cualquier pregunta, háganla por favor vía chat. Ahí estarán los colegas, pues para poder continuar con la actividad y darle fluidez. Al final, yo voy a parar unos minutos antes, o aunque cerremos ya a las 3, voy a agarrar un tiempo extra para poder ver algunas preguntas de manera directa. De acuerdo. Bueno, iniciamos. Bienvenidos. Como les decía, esto es un proyecto que Super Repuesto se está manteniendo pues para todos sus clientes, para mantenernos siempre en actividad. A pesar de que hoy por hoy pues tenemos cerrados los almacenes y nosotros tampoco estamos desarrollando el proyecto, o sea, en ninguna localidad, pues, pero estamos iniciando este proyecto de charlas virtuales. Posiblemente esta tecnología nos permita iniciar a partir de junio un proyecto del programa, sea a nivel virtual. Poco a poco les daremos las actividades. Siempre el componente práctico deberá estar incluido porque es lo que nos caracteriza. Pero bajo este método es excelente para poder transmitir la teoría, lo que, por ejemplo, nosotros pues quisiéramos tener. A veces la teoría se nos hace corta porque queremos ir a la práctica el día domingo y aprovecharla al máximo. Pero si nosotros previamente estudiáramos la teoría de una forma tranquila, sistemática, el día domingo podríamos llegar solo a hacer la práctica y que podría pues a facilitar. Pero bueno, son proyectos que precisamente esta emergencia nos obliga a pensar y a proyectar. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre los sistemas de riel común, sistemas que ya hoy ya no podemos decir es algo nuevo, realmente es algo viejo. Ya tiene más de 15 años de estar en nuestro país. Vehículos como el Toyota Hilux, la Hayase. Luego pues vino el sistema siempre en Nissan, vino el Frontier, el Navara. Hoy la Nissan Urban, la nueva, pues la GNV 350, pues es con riel común. Tenemos en la línea Isuzu, el Lidimax, por ejemplo, toda la línea del NPR, FTR, Isuzu maneja sistemas como riel. En la línea pues de Mitsubishi está el L200, la Montero y otros pues que manejan como riel. Y pues en general, de aquí a Hyundai, todos los fabricantes a nivel mundial están utilizando sistemas de inyección diésel de riel común. Eso por el avance tecnológico y lógicamente por la exigencia del medio ambiente. Vea que es algo fundamental. Ok. Bueno, vamos a estudiar los tipos de sistemas, cómo funciona el sistema. Luego vamos a ver las generalidades. Lógicamente no tenemos mucho tiempo para detallarlo, pero vamos a ver las generalidades de los sistemas Bosch, Denso, Siemens, Delphi y los nuevos, digamos, enlazados con Siemens, que son los sistemas Continental. Luego nos vamos a quedar estudiando de manera particular el sistema Toyota, que es uno de los más característicos, es de la línea Denso, que aplica para Mitsubishi, Nissan y otros, pero tiene sus propias particularidades y es el que nosotros estudiamos dentro del proyecto CEA. Y vamos, bueno, si nos queda el tiempo y si no lo dejaremos para otra reunión, luego a dar alguna generalidad de la nueva tecnología de los Toyotas con sistemas IART, que son los que están incorporando en nuestro medio, en los motores 1GD y 2GD. Ahí hay mucho que hablar, de hecho es una actualización para aquellos que se gradúen. Es un tema que vamos a preparar para verlo en la práctica más adelante. Sin embargo, queremos pues dar algunos tips ya sobre eso para que vayamos a identificar. Pero comencemos con lo fundamental. Recuerden que un sistema riel común se llama así porque hay un tubo, hay un riel, ¿verdad?, en el sistema, lo vamos a marcar por acá, ya ustedes lo conocen lógicamente, ahí lo tenemos, ese riel dentro del sistema, pues, es el encargado de almacenar combustible a alta presión, ¿verdad?, ustedes conocen que es a alta presión, para poderlo, en este caso, para poderlo mandar a los inyectores. Esta alta presión es generada por una bomba de alta presión mecánica accionada por la parte mecánica del motor, ya sea por el árbol de leva, directamente, o por una banda, o de distribución, o una cadena, un piñón, etcétera. Y pues el diésel que viene del tanque llega a la bomba y es transferido a este riel común, un riel común, porque todos los inyectores se alimentan de esta presión que tiene el sistema. Todo es gobernado, lógicamente, por una unidad de control, o sea, es electrónicamente controlado. En el mercado, pues, hoy por hoy, lo que más abunda en nuestro país, por ejemplo, es el sistema denso, ¿verdad? Es el sistema prácticamente que abarca, por decir algo, pues, la mayor cantidad de sistemas en nuestro medio, ya que Toyota, por ejemplo, Nissan, vehículos como, por ejemplo, y su uso y otros, pues, los utilizan, ¿verdad? Los utilizan y ese, pues, son los, repito, los sistemas que más abundan. Sin embargo, en el sistema, el otro, pues, los originales, como los que comenzaron, estos fueron los amigos de Bosch, básicamente, ellos, pues, iniciaron el sistema a utilizar, mejor dicho, este sistema y, básicamente, pues, de ahí se empezó a derivar. Benzo compró licencia, generó sistemas, Delphi ha generado sistemas, por ejemplo, en líneas como Pechot, en líneas como Renault, hay algunos, Kia lo utilizan, Siemens, por ejemplo, ha metido también en Pechot, lo ha metido en Ford, igual que Continental, etcétera. En forma general, hay una gran cantidad, bueno, por cinco sistemas, cinco marcas de sistemas que actualmente andan circulando. Ahora bien, pero, ¿cómo trabaja el sistema? El sistema trabaja de una manera general, ¿verdad? Y lo vamos a poder visualizar acá, aquí tenemos un sistema de la línea Bosch y vamos a detallar la operación básica. El sistema se compone, pues, ya lo veremos, por varios circuitos, entre ellos un circuito de baja presión que va a ir desde el tanque hasta la bomba de alta y un circuito de retorno, un retorno de los inyectores, un retorno del riel cuando existe a través de una válvula reguladora o una válvula limitadora. Ahí podríamos tener los excesos de combustible, pues, que no se utilizan al sistema, que vuelven a unirse al de baja. Este de baja presión, bueno, podríamos mencionar que los retornos son a una presión casi atmosférica, sin embargo, la baja presión controlada por una bomba eléctrica que está en el tanque, en los sistemas Bosch y otros, no ascienden, denso, la mayoría denso no lo utilizan, que habrán versiones que sí puedan llevar, acuérdense que todo es factible. El objetivo del sistema es hacerle llegar combustible desde el tanque hasta la bomba de alta presión. Hasta acá, nosotros podríamos tener, por ejemplo, una presión que dependiendo del sistema podrían ser unas 40 a, por ejemplo, unas 60 PSI. Acuérdense que eso es un dato especificado, un dato especificado. Sin embargo, esta bomba de alta presión se encarga de agarrar esas 40 o 60 PSI y mecánicamente a través de unos émbolos, unos pistoncitos, al igual que en las bombas lineales o las bombas rotativas, elevan esa presión. Elevan esa presión a tal nivel, a tal nivel que podamos tener nosotros, por ejemplo, presiones de hasta, se habla, 30.000 PSI. Esto habrá que verlo en la práctica difiere en algunas cosas, pero sí, en forma global podemos hablar de hasta 30.000 PSI. Esos 30.000 PSI pues están llegando por toda esta parte roja que vemos hacia el riel de inyectores. Hay un sensor de presión, este verde que está acá, que es el que detecta eso y se lo informa a la computadora para que ella pueda, a través de esta válvula reguladora, la PCB en este caso, recuerden, estaba en un sistema Bosch, pueda estar gobernando la presión. ¿Qué quiere decir? La computadora tiene un valor establecido de fábrica y de acuerdo a las condiciones que los sensores que le están enviando para calcular y mantener una presión en el riel. No necesariamente son las 30.000, eso es como el punto máximo del sistema. Los sistemas operan en marcha mínima alrededor de unos 4.000 o 5.000 libras y en aceleraciones hasta 8, 10, 12.000 libras, pero sí los sistemas son capaces de llegar hasta 30.000 libras. Entonces, esa regulación de presión la está haciendo gracias a que la computadora está midiendo la presión a través del sensor y si ve que la presión se va elevando demasiado a través de la válvula reguladora o una válvula dosificadora en la bomba, dependiendo del sistema, se regula, o sea, se mantiene, se baja. Y si es muy baja, pues se busca que se eleve. Entonces, el sistema está siendo equilibrado por la computadora. Esa presión alta es importante que llegue a los inyectores por varias razones. Entre ellas, pues los inyectores inyectan varias veces y por lo tanto las caídas de presión pueden generar problemas en el sistema. Esa es una gran diferencia en los sistemas como un riel comparados con unas bombas de una bomba distribuidora, por ejemplo, de un Hilux, por ejemplo, o un sistema de un Kia con bomba lineal. Esos sistemas solo elevaban la presión e inyectaban y distribuían una vez por carrera, pero los sistemas como un riel al tener alta presión, inyectores de control electrónico que trabajan en milésimas de segundo y microsegundos pueden inyectar varias veces sobre el sistema. Eso ayuda a mejorar la combustión, a controlar las emisiones y a lograr mejor potencia en el sistema, ya lo vamos a ver. Por otro lado, para lograr eso necesitamos tener suficiente presión y suficiente caudal en el riel de combustible y eso se ha logrado gracias a los sistemas de riel común. Entonces, básicamente, esto funciona igual que un sistema de inyección de gasolina con la diferencia de las presiones. Por un lado, no tenemos una bomba de alta presión mecánica, ojo, en los sistemas básicos. Sin embargo, si ustedes ya conocen los GDI, los sistemas GDI, básicamente, ¿qué ha hecho el sistema GDI? El sistema GDI es casi, casi la imitación del común riel y digo imitación porque teníamos el sistema de inyección MPFI, luego salió el común riel y luego ha salido el GDI. Entonces, ¿qué hizo? El sistema común riel imitó al de gasolina al poner un riel que alimenta los inyectores, ¿verdad? Pero cambió la dinámica de las presiones, las elevó. Ahora, el sistema GDI copió el sistema común riel lógicamente trabajando a las presiones que el sistema merece. Por ejemplo, un sistema GDI puede trabajar a unas presiones que andan alrededor de 500 libras, 600 libras, pues no va a depender. No va a llegar lógicamente a las 30.000 libras como lo hace un sistema de riel común de este tipo. Entonces, en general, vamos a tener varios circuitos. El circuito de baja presión lo vamos a poner por acá, circuito de baja presión. Decíamos, ese circuito de baja presión pues es el que va a estar entre el tanque y la bomba de alta presión. Podríamos tener los circuitos de retorno, el circuito de retorno que es el que va a venir el retorno de los inyectores de la válvula limitadora, por ejemplo, una válvula reguladora en Bosch hacia el tanque nuevamente y vamos a tener el circuito de alta presión. Alta presión. El circuito de alta presión parte desde la bomba de alta presión y llega hasta el riel y los inyectores. Entonces, cuando nosotros ponemos inición, normalmente la bomba del tanque empieza a operar, empieza a bombear, sino pues hasta que damos estar empieza a bombear y llega el combustible de entonces desde el tanque hasta la bomba de alta. Importante los filtros, para que no haya una obstrucción, que no hayan fugas. Una vez llegada la válvula, a la bomba de alta, mecánicamente, como estamos con motor de arranque, este combustible es gobernado por una válvula de caudal, una válvula, por ejemplo, de dosificadora de baja presión, dentro del sistema o dentro de la bomba misma. Eso en algunos sistemas, en otros, pues es directo. Este combustible de baja llega a los émbolos, a los plungers, que pueden ser uno, dos, tres y más plungers, dependiendo del sistema, con sistemas axiales, con sistemas radiales. Bueno, ahí va a depender las diferentes marcas del sistema y eso se eleva en la presión. ¿Por qué? Porque son pequeñas cantidades mecánicamente impulsadas y eso va acumulándose en el riel a través de las tuberías. Son tuberías especiales de alta presión para soportar, repito, hasta 30 mil libras. Todo se va acumulando en el riel. Al mismo tiempo, la computadora va recibiendo señales de sensores como el sensor de giro, el sensor de pedal del acelerador, el sensor de temperatura, el sensor de flujo de aire, etcétera. Y con eso, la computadora calcula la dosificación para la inyección y empieza a hacer trabajar los inyectores quienes empiezan a pulverizar y entonces el motor arranca y de ahí, pues empieza a surgir todas las señales, a fluir todas las señales, las presiones, como ya conocemos en casi todos los sistemas. Veamos cómo eso pues se puede visualizar en alguna situación particular. El principio de funcionamiento de los motores diésel fue inventado en 1893 por Rudolf Diesel. Esta animación describe el principio básico de los motores diésel por medio de un motor cuatro tiempos de cuatro cilindros en línea. Y la válvula se mueve, tenemos los inyectores que son alimentados y el proceso directo de conciencia. Los ejes de leva operan las válvulas. En esta animación, cada cilindro tiene cuatro válvulas, de las cuales dos son válvulas de entrada y dos son válvulas de escape. El sistema de inyección de combustible suministra combustible a los cilindros. Los pistones son forcibles. En estos motores, básicamente la inyección en los inyectores que en este caso movido mecánicamente, siempre hay un pistón que realiza uno de los cuatro tiempos. En consecuencia, los motores de cuatro cilindros suelen funcionar más suavemente que los motores de uno y dos cilindros. Un motor es el típico. Durante el primer tiempo, el motor diésel aspira el aire a través de las válvulas de admisión. Durante el segundo tiempo, las válvulas de admisión están cerradas y en la temperatura del aire. La combustión empuja el pistón hacia abajo. El pistón transfiere la energía al cigüeñal. Durante el cuarto tiempo, el combustible quemado sale por las válvulas de escape abiertas. Por eso es que necesitamos presiones elevadas de inyección. Y eso sucede directamente en un motor diésel. Ahora bien, ¿qué sucede con un motor diésel electrónico? En un sistema diésel electrónico, la cosa es diferente. Veamos este video para poder entenderlo. El motor de la energía es un motor moderno en que un módulo eletrónico de control inteligente en conjunto con sensores y actuadores gerencia la inyección de combustible. Ya son motores modernos que funcionan en cuanto al principio básico de funcionamiento del gerenciamiento eletrónico, podemos hacer un análisis de control del cerebro. Sistema de inyección de combustible en el motor. Para ser injetado en cada cilindro del motor. A bomba de combustible de baja pressión puxa el combustible del tanque, haciendo pasar por el filtro separador y por el filtro principal para enviá-lo limpo, libre de contaminantes, a la bomba de alta pressión. A bomba de combustible de alta pressión pressuriza o combustible y supra el tubo rail a pressión en la cual el combustible será injetado. El tubo rail funciona como un acumulador de diesel a una pressión elevada de hasta 1400 bar. El fornece combustible pressurizado a las válvulas injetoras. La válvula reguladora de pressión ajusta y mantiene la pressión de combustible en el tubo rail de acuerdo con la condición de carga del motor. O combustible não utilizado ou excedente liberado pelas válvulas injetoras e pela válvula de controle de pressión volta pela linha de retorno ao tanque de combustible. Sistema de gerenciamento eletrónico SENSORES O sensor de pressión monitora continuamente a pressión do combustible que será injetado e envia sinais de tensión eléctrica ao ECM para controlar a válvula reguladora de pressión. SENSOR Hay diversos sensores que van estar sensor de pressión y temperatura del óleo del motor o ECM o sensor de temperatura del sistema etc. Hay una infinidad de situaciones igual que en un sistema de gasolina creo que vamos a tener una gran cantidad digamos en todo caso de elementos y eso es lo que vamos a ir descubriendo en este instante vamos a ver Prácticamente todos los motores diésel hoy en día utilizan un sistema de inyección al que se denomina Common Rail Common Rail vendría a ser conducto común es un conducto que se ocupa de distribuirle el combustible a todos los inyectores y se ocupa de mantener la presión dentro de ese conducto constante como para que no haya fluctuaciones y la presión con que se inyecta sea exactamente la misma en todo momento y estamos hablando de presiones sumamente altas 2.500 veces la presión que soportamos en la atmósfera 2.500 atmósferas una barbaridad de presión imagínese un pequeño taco muy finito de una mujer con 50 bolsas de cemento arriba el efecto de presión que tiene esa es la presión que están inyectando los sistemas de alta presión hoy en día ¿cómo se controla esa presión? bueno desde que llega al tanque de combustible lo toma una bomba de baja presión por supuesto con un montón de sistemas de filtrado en el medio y quiero resaltar esto hoy en día los filtros de combustible han tomado una relevancia que antes no era tan estricta porque las toberas los inyectores las huelgos tienen luces extremadamente pequeñas y no toleran ninguna partícula el filtrado del combustible hoy en día es absolutamente necesario van a un sistema en el cual eleva la presión media y después finalmente un sistema de alta presión controlado electrónicamente que es el que va a hacer llegar esa presión de 2500 kilos por centímetro cuadrado a ese tubo ese receptáculo ese common rail que sostiene esa presión de la manera más regular posible para que pese a los pulsos que le van proveyendo los distintos inyectores a medida que tiene esas inyecciones múltiples la presión se mantenga lo más constante posible la precisión de la inyección tanto en tiempos como en cantidad depende mucho de que esa presión sea constante y eso solamente un sistema de presión mecánica controlado electrónicamente puede lograrlo y se terminaron las inyecciones de una sola vez como eran los viejos motores diésel 2 a lo sumo una preinyección e inyección posterior hoy en día esa inyección es múltiple hasta 8 inyecciones ok esta parte esta parte que viene en el video es muy muy importante para que la visualicen ya que este es el principio fundamental de un sistema de riel común cual es que va a inyectar varias veces en una sola carrera eso antes no era posible hacerlo mecánicamente esto ha sido posible gracias a la tecnología electrónica que el inyector tiene suficiente combustible hay suficiente presión y electrónicamente y por la precisión del desarrollo del inyector podemos lograr varias inyecciones al mismo tiempo con eso preparamos la subida del pistón mejorando la temperatura del aire para que cuando llegue el pistón al punto máximo donde el aire está súper caliente el combustible dosificado se pueda mezclar e inflamar inmediatamente con el diésel y entonces generar la máxima potencia también podemos tener unas inyecciones posteriores que van a permitir controlar cualquier residuo de azufre y otros elementos que se den en la combustión que se queden producto de la combustión poderlos quemar posteriormente entonces esto es la tecnología de riel común en esencia o sea este es el principio clave todo lo demás lógicamente es una analogía de un sistema de inyección de gasolina y de ahí resulta pues la facilidad de diagnóstico porque los que ya conocemos el sistema de inyección de gasolina básicamente podemos entender cómo trabaja este motor diésel veamos entonces ese principio de inyección inyecciones simultáneas se van regulando para eficientizar esa combustión para eficientizar los gases de escape para minimizar el consumo y para minimizar las porquerías que puedan salir por el tubo de escape pero fundamentalmente ¿por qué semejante presión? ¿por qué estamos usando 2500 kilos por centímetro cuadrado? la explicación primaria de eso es que si usted hace pasar un líquido a mucha presión a través de un orificio muy pequeño se pulveriza y cuanto más pequeño sea el orificio más fina va a ser esa pulverización y cuanto más alta sea la presión más fina todavía va a ser esa pulverización no todos los líquidos se pueden someter a eso el agua por ejemplo no lo tolera y por eso que si el agua en el gasoil se rompe todo pero por ejemplo el gasoil sí lo tolera entonces usamos presiones tan tan altas para que ese spray dentro del cilindro genere las gotas más pequeñas posibles ya se está casi en el límite de presión por una cuestión de resistencia de materiales pero esas tan pequeñas gotitas encuentran el oxígeno en ese aire que le metimos a presión ahí adentro y se queman de la manera más eficiente posible de esa manera estamos aprovechando al máximo el combustible y quemándolo de la mejor manera posible es decir estamos ganando en economía estamos reduciendo emisiones y estamos reduciendo partículas de carbón un balance casi perfecto casi casi perfecto verdad lógicamente la técnica la mecánica pues va a a sufrir de gases van a haber deterioro si ahí entramos nosotros como técnicos reparadores pues a identificar esos desgastes esos problemas de señales de electrónicas y a resolver que esta tecnología vuelva a ser como hacía casi perfecta de acuerdo al sistema muy bien entonces ese es el principio entonces del riel común la electrónica la electrónica pues básicamente es la que ha venido en nuestro medio a dar verdad todos los los avances que hemos podido lograr directamente en este sistema si hay alguna pregunta como les decía colegas la vamos haciendo por ahí en el en el chat verdad para poderles ir ir respondiendo y apoyando bueno sobre esto tuviéramos mucho mucho espacio para poder ver sin embargo pues lógicamente el tiempo es una de las de las cosas pues que nos que nos va a ir arrastrando pero vamos a ver una parte más para que quede claro el funcionamiento del sistema déjenme evitar ok vamos a ver acá en este instante una presentación de denso que es el sistema que más en nuestro mercado pues se comercializa en los vehículos utilitarios como Hilux KL200 Nissan etc veamos ever before using a common rail system this is the result of improved combustion resulting from better fuel atomization and optimized air mixture improvements made possible using higher injection pressures at all engine speeds denso has succeeded in achieving the highest common rail pressure available 1800 bars the supply pump provides fuel at a high pressure of 1800 bars the components inside the bueno bueno por ahí las disculpas del caso para aquellos pues el video está en inglés pero básicamente eso es para que veamos una de las necesidades que tenemos también los técnicos mecánicos reparadores yo sé que para algunos por aparecer casi imposible pero es el idioma en inglés recuerden es un idioma donde casi toda la tecnología se mueve el inglés que está manejando el video es un inglés bien elemental que nos está explicando los principios los componentes etc para muchos es entendible para otros pues lógicamente a nivel visual lo podemos entender pero ojo insisto recuérdense que el inglés es prioridad de aprenderlo primero a leer por los manuales como el Mitchell poderlo leer interpretar y dos ya se elevó la exigencia aprender por lo menos a oírlo a entenderlo para poder utilizar estos recursos como estamos viendo por ahí y poderle sacar el máximo provecho finalmente si logramos hablarlo y comunicarnos con otras personas que ya sería pues el tercer paso verdad o sea ya lo puedo leer ya lo puedo escuchar y entender pues ya solo me faltan dos pasos más verdad que es poderme comunicar en inglés y poderlo escribir entonces por qué no ese puede ser uno de los retos también que podemos agarrar en estos días a ponernos intensivamente a estudiar ese idioma bueno sigamos con con el vídeo tengo que irlo cortando porque no puedo por la por la plataforma no puedo quitarle el audio directamente al vídeo entonces lo vamos a dejar correr para luego detenerlo y dar algunas explicaciones pero por ejemplo aquí está explicando que la bomba de alta presión una HP3 en este caso puede llegar hasta 1800 bares un bar equivale a 14.7 14.5 PSI entonces si hacemos una conversión esto estamos hablando de una 25 mil verdad de 25 mil a 30 mil libras por eso hablamos que la alta presión que genera la bomba es parte fundamental del sistema ok continúe moviendo y vemos los detalles ok importante vean esa es parte de la bomba interna de una bomba HP3 y como puede trabajar dice que trabaja ojo 50 carreras por segundo esa es la forma en que está bombeando y está bombeando con una capacidad casi de poder mover el peso de un vehículo y que es la presión que ese ese pistoncito puede elevar entonces imagínense eso permitirá que en las salidas al riel llegue una alta presión y podamos acumular pues la presión que estábamos indicando ahí de acuerdo This ultra-high Pressure capability is made possible by Denso's own proprietary coating technology combined with an aluminum housing that reduces weight The structure of the pump is skillfully engineered with the steel elements kept separate from the aluminum housing and in addition the system is backed up by Denso's advanced machining technology The rail is an accumulator that stores fuel and supplies it to the engine exactly when needed at an ultra-high pressure of 1,800 bars. Using the typical metals most often used to create a rail that can withstand such ultra-high pressures would require an extremely large and very thick rail. Using proprietary technology and high-purity materials that up until now were considered inherently difficult to process, Denso succeeded in reducing both size and thickness. The injector in this common rail provides multiple fuel injections at extremely short intervals, which reduces... Aquí voy a hablar de los inyectores, que son parte fundamental del sistema, la tecnología. Seis o ocho orificios, por ejemplo, inyección directa. Básicamente, orificios hechos con láser. Vamos a ver posteriormente ahí, ¿verdad? Para que vean el trabajo directo de los mismos. Y la tecnología de precisión. Por ejemplo, en este inyector de solenoide, que vamos a ver que hay dos tipos de inyectores, de solenoide bobinado y piezoeléctrico, que es la nueva tecnología, la más delicada y que hay que aprender a trabajar. Usa vibration, noise and the generation of harmful substances. The injection time is shorter. Time it takes a race car running at 300 kilometers per hour to move a mere 16 centimeters. In this interval between 2 cubic millimeters and 300 cubic millimeters of fuel are injected with precise timing. The flow velocity at the nozzle is an amazing 570 meters per second. Vea esa parte. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Ahí puede estar viendo usted directamente que cada inyección puede durar 570 microsegundos. Microsegundos. O sea, que la inyección viaja 1.7 veces más rápida que la velocidad del sonido, ¿ya? Entonces, si logramos visualizar, por ejemplo, en el momentito anterior, aquí podíamos ver cómo el sistema hace las diversas inyecciones. Por ejemplo, en esa grafiquita, déjeme dejarla completa, a ver si la logro dejar. Si vemos acá en este sistema, es que indica que este vehículo tiene 5 inyecciones por carrera. La primera, que es una preinyección, que es la que tendríamos en el primer piquito que vemos ahí, es una preinyección. ¿Verdad? Vamos a señalarlo por ahí. La segunda, por ejemplo, y la primera es una preinyección. La segunda hay una preinyección también. O sea, fueron las dos inyecciones pequeñitas que se observaron en el inyector, seis orificios. Esas que hacen, inyectan una pequeña cantidad de combustible al aire que se está comprimiendo para que se eleve la temperatura y entonces el aire se caliente más, preparando para la inyección principal. ¿Para qué nos ayudan entonces las preinyecciones? Las preinyecciones son las que ayudan a minimizar el ruido del motor diésel. Motor diésel como un riel. Han visto ustedes que el ruido es más bajo, es más silencioso, parece un motor gasolina prácticamente, pero realmente es una tecnología diésel. La inyección principal, pues es la que se va a controlar para dar la máxima potencia en el sistema. Pero una vez que se haya dado la inyección principal, tendremos inyecciones posteriores. En este caso, mire, dos inyecciones posteriores que van a terminar de quemar algunas situaciones inadecuadas pues que puedan haberse quedado en el sistema o en la cámara de combustión ahí. Entonces, ese es el trabajo de un sistema de tecnología riel común. O sea, esa es la esencia del trabajo. Entonces, diagnosticar estos inyectores, reparar estos inyectores, cambiarlos, es saber identificar una falla, es importante pues para poder solventar el problema. La inyección principal, el flow de velocidad de la nozla es un increíble 570 metros por segundo, sobre 1.7 veces la velocidad de la velocidad de la velocidad. Así que las improvements resulta de que el control valve de la inyección extremadamente light usando un highly responsable magnético material y optimizando la electricidad de la electricidad de la electricidad. El filtro de la electricidad de la electricidad va a avanzar en el proyecto. Bueno, como pueden ver, la tecnología del sistema riel común se basa entonces en las presiones y en el trabajo electrónico de los inyectores, no menos, digamos, otros sistemas, ¿verdad? Como los controles de, por ejemplo, de presión, la válvula reguladora de presión, la válvula de succión o de caudal, una limitadora de presión, el sensor de presión, que son los puntos claves del sistema electrónicamente. Así es que sobre eso vamos a estar bien. Pero veamos entonces un poquito la generalidad de cómo la tecnología ha evolucionado en nuestro medio. Por ejemplo, Bosch ha sido uno de los que comenzó este sistema desde hace tiempos y ha ido con el tiempo avanzando en sus tecnologías. Por ejemplo, comenzó con un sistema CP1, luego aumentó un sistema CP2, CP3, así se le llama, hasta llegar hoy en la actualidad a un CP4. ¿Qué es lo que ha ido cambiando Bosch a lo largo y por qué ha ido creando? Lo que ha ido cambiando fundamentalmente es la presión. Las bombas cada vez han sido elevando más y más presión. Por ejemplo, una CP1 andaba por alrededor de unos 1500 bares cuando ya una CP4 sobrepasa los 1800 bares. Aparte de eso, la tecnología integrada de sus elementos pues son fundamentales. Ya vamos a ver cómo trabaja pues un sistema Bosch para desarrollar su función. Por otro lado, la tecnología que está evolucionando es la parte de los inyectores, desde inyectores bobinados a inyectores piezoeléctricos. En nuestro mercado, sistemas Bosch, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Kia, Hyundai, pues manejan estos sistemas Bosch. Entonces, lo encontramos nosotros mucho, mucho en Kia y en Hyundai, por ejemplo, una Kia Sorento, una Hyundai Terracan, por ejemplo, ahí es donde lo vamos a encontrar un Hyundai Accent, una Kia Sportage, entonces, ahí es donde lo vamos a encontrar, en la línea Mercedes, un Sprinter, un Mercedes-Benz y otras líneas pues de alto nivel como Audi, VM, que en nuestro medio pues son pocos, pero sí, Bosch es una de las tecnologías que vamos a tener por ahí disponibles. Luego, pues tenemos los sistemas denso, sistemas denso, pues en nuestro medio les decía que son uno de los más, de los que más se han, se han multiplicado, ya que tenemos, por ejemplo, toda la línea de Toyota, desde el Hilux, el High Aze, la Prado, por ejemplo, en nuestro medio, sin embargo, por ejemplo, en Europa tenemos un Corolla con motor 1,400 diésel, tenemos toda la línea de Toyota diésel, la RAO4, etcétera, en nuestro medio pues eso solo se ha traído a nivel de Hilux, la High Aze, alguna Prado, el Fortuner, son modelos más limitados. En la línea de Isuzu, pues tenemos el D-Max, el FTR, el NPR, tanto pesado como pequeño, el Mitsubishi, el Nissan, por ejemplo, se ha manejado, entonces denso es el que más, las marcas más comunes como Toyota, Nissan, Mitsubishi e Isuzu lo utilizan pues en nuestro mercado. De igual manera ha tenido una evolución desde sistemas HP0, que lo manejaban pues en los sistemas el Isuzu, el FTR, con doble émbolo, una bomba muy, muy bien, muy particular, mejor dicho. Luego vino el sistema HP2, que en nuestro medio lo trajo la Nissan X-Trail exclusivamente, con doble válvula de succión, es una bomba radial, y luego pues se quedó el HP3. El HP3 es el que más está funcionando en nuestro medio y es del videíto que acabamos de ver, es del sistema HP3. Este lo trae el Hilux, Hi-Ace y todos los que están en nuestro mercado con variantes, por ejemplo, Toyota usa EDU, pero los demás marcas no llevan EDU, el EDU es la unidad de drivers de inyectores que es este que está acá, o sea, Nissan, Switch y Isuzu no lo manejan, lo manejan todo desde la computadora, pero Toyota sí lo maneja. Igual Toyota maneja una válvula pues normalmente cerrada, mientras las demás marcas manejan una válvula normalmente abierta, cada marca tiene sus variantes. Cuando usted vaya a reparar, a revisar un sistema, tiene que apoyarse en la información técnica porque esa le va a dar los elementos fundamentales que usted necesita para ir a inspeccionar las fallas del sistema que quiera ver. HP4, similar a HP3, nada más que es una bomba de tres pistones utilizada normalmente para los motores 1VD, de Prado, por ejemplo, motor 6, 8 cilindros, también, las Coster y todos manejan HP4. Y la nueva tecnología pues es la HP5 para los motores 1GD, 2GD en nuestro medio, aunque lógicamente en Sudamérica esto pues ya está, ya hace rato se incorporó inclusive en el motor 1KD y otra versión. Entonces, como ven, ¿qué van cambiando los sistemas? Van cambiando la cantidad de válvulas, van cambiando la cantidad de pistones, van cambiando la forma de regular, o sea, cada fabricante va a ir lógicamente metiendo avances técnicos. Por eso es importante que nosotros pues nos mantengamos también en constante capacitación, o sea, los fabricantes están en constante diseño e implementación de tecnología, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Ford, Chevrolet, Volkswagen, todas las marcas a nivel mundial, tanto Japón, China, Alemania, Europa, Estados Unidos, están día a día creando, creando, creando tecnología. y no es posible que nosotros los que somos responsables de analizar las fallas de esas máquinas y volverlas a establecer a su nivel normal, no estemos constantemente capacitándonos, ¿verdad? Sería algo ilógico, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo estar enfrentando nuevas tecnologías a diario si yo no me formo, no me capacito a diario? Entonces, hemos estado hablando en esta semana con colegas a nivel general de que el diagnosticador en este caso del sistema de inyección diésel requiere los mismos elementos que cualquier otro diagnosticador que necesita formación permanente, o sea, constantemente estarse capacitando, capacitando, yendo a un curso de diésel, a otro curso de diésel, un curso de denso, un curso de Bosch, etcétera. Ahora, ¿qué obliga, qué exige eso? Exige inversión porque lógicamente no todo va a ser gratuito como esta transmisión, esta transmisión pues están ustedes desde su casa y realmente no es gratis, usted y yo estamos pagando internet, estamos pagando esa computadora que tiene por ahí, bueno, o sea, tiene un costo, el costo de nuestro tiempo, de su tiempo, usted está invirtiendo sentado en su computadora oyéndome hablar, viendo la presentación que estoy dando, cuando pudiera estar produciendo otra situación, o sea, hay un costo también, ¿sí? Lógicamente hoy tenemos un tiempo disponible gracias a lo que está sucediendo, pero ahí es donde tenemos con los colegas mecánicos, talleristas y mecánicos en general, un gran problema, ven que esta situación de capacitarse lo ven como un gasto innecesario y que no tienen capacidad de pagar, ¿verdad? Lógicamente, gracias a empresas como Super Repuestos que han tomado una estrategia comercial que les permite a ustedes que con las compras que hacen, acumular puntos y eso revertirlo en capacitación, estamos llenando un poquito esa necesidad, sin embargo, colegas, aún así hay muchos pues que no asisten a las capacitaciones del programa Super Experto porque no tienen puntos, o sea, no compraron o fueron a comprar a otro lugar porque allá estaba más barato, pero ¿qué sucede? Estaba más barato pero no le dan la oportunidad que Super Repuestos le brinda a ustedes de formarse domingo a domingo durante dos años en el programa CEA, durante dos años en actualización, durante tres años en actualización, o sea, que hemos venido buscando desde hace un par de años atrás, ya casi diez años realmente hemos venido gracias al proyecto de los colegas de Super Repuestos pues proporcionándole a aquellos que han querido que le han apostado a la formación hemos ido avanzando poquito porque solo lo hacemos un domingo al mes y esto requiere mucho, mucho más, así es que los invito a que sigan, que sigan con la dinámica, bueno, después de toda esta emergencia con la dinámica comercial de seguir pues comprando, seguir acumulando los puntos y seguirlos aprovechando para su capacitación. Por otro lado, analice su presupuesto y tiene que a partir de hoy dentro de su presupuesto agregar por lo menos, bueno, varios rubros extra, entre ellos uno es la capacitación permanente, el equipamiento, un presupuesto para emergencias, etcétera. Pero bien, continuemos con eso, eso es parte de algo que ya conocemos y debemos de entender siempre. Como les decía, el sistema ha ido evolucionando desde la HP 0, por ejemplo, la HP 2, que era la que traía la X-Trail, la HP 3, que es la que utilizan la mayoría, y la HP 4, el 3, ya no está la HP 5, eso es algo nuevo y que lógicamente se va a empezar a estudiar o tener pues la información dentro de un tiempo, ¿sí? Nosotros estaremos pendientes que al tener esa información ya a la mano, poderla compartir con todos ustedes. Sistema Siemens, por ejemplo, maneja los sistemas básicos, bomba de tres émbolos con válvula dosificadora y válvula reguladora, esa es una característica fundamental en Siemens, ¿verdad? que lleva dos válvulas, tanto en baja como en alta, cuando Hilux la lleva en baja, sistemas Bosch normalmente lo llevan en alta, pero son sistemas pues que hay que estudiarlos y hay que conocerlos. Los sistemas Delphi, por ejemplo, una bomba de accedimiento radial de dos émbolos con inyectores tipo lápiz, es el sistema más común, esto aplica en Kia, por ejemplo, en Hyundai, Terracan precisamente, y otras marcas como Delphi, en todo caso, Renault y otros, ¿verdad? Un sistema muy, muy, muy particular que hay que conocerlo para estudiarlo, no podemos solo ir a quererlo diagnosticar sin conocerlo. Y el nuevo sistema Continental que viene en el 3.2 4Ranger, el nuevo 3.2 que ha entrado en nuestro sistema, tenemos ahí dos versiones, el 2.8, por ejemplo, está viniendo con sistema Siemens y el sistema 3.2 está viniendo con un sistema Continental. Vean que sí, realmente es una alianza que ha hecho la Siemens, Alemania, ¿verdad? con Continental Europa para diseñar una nueva bomba, una nueva bomba que tiene particularidades y se implementa, pues, repito, en el nuevo 4Ranger 3.2 cilindro que tenemos en nuestro mercado. Entonces, básicamente, nosotros, todo este tipo de tecnología la manejamos en nuestro mercado, ¿verdad? Entonces, es importante en ese sentido que podamos de alguna manera, pues, ver cómo, cómo se da ese tipo de trabajo. Conozcamos un poquito sobre estos sistemas para, pues, poder ir viendo, pues, el 11. Aquí vamos a ver el sistema Siemens. Nuevamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? En inglés, vea que la tecnología y esto no es nuevo, estos recursos, bueno, estamos acá desde casa para preparar esta presentación, yo he estado, pues, un par de horas el día de anoche buscando en internet algunos recursos para ordenárselos y podérselos poner a disposición de una forma lógica secuencial para que usted entienda sobre el sistema. Pero así están los recursos, ¿verdad? O sea, en inglés, insisto, nuevamente, pongo la piedrita en el zapato ahí, compañeros, colegas, aprendamos de alguna manera, cada quien tiene que verlo en inglés. Vea que el aprendizaje no solo es en la técnica, no solo es aprender a repararla, estudiar cómo funcionan los sistemas electrónicos del vehículo, sino que también académicos. Ojo, no pierdan de vista esa... ...injection system range from the engine control unit to injectors, actuators and sensors and even the high pressure pump. The challenges stringent emissions legislation with higher performance requirements, high level of robustness, improved acoustics, the solutions offered by Siemens video in detail. The EMS2 engine management platform is based on a generic system architecture that is underlain by an abstract image of real vehicle functions. The diesel common rail pump is a demand regulated radial piston pump. It generates the high fuel pressure in the rail and supplies the needed fuel quantity to the injectors. The integrated fuel supply pump feeds the diesel fuel from the tank through the fuel filter and to the volume flow regulator valve. The volume flow regulator valve, which is controlled by the engine control unit, determines the amount of fuel that is fed to the high pressure. Ya introducidos en la técnica diesel, tendríamos que conocer las diversas áreas y aquí podemos ver una gran diferencia de una, de un sistema Siemens con un sistema denso. Si nosotros fuéramos especialistas en tecnología diésel y trabajáramos en el nivel de laboratorio y desarmáramos las bombas y aunque no lo hagamos, necesitamos conocerlas para hacer el diagnóstico. Vemos que esta es una bomba de Siemens de tres pistones. Vemos que aquí trae una válvula reguladora, lo cual no trae denso. La denso trae una válvula dosificadora de caudal en baja, pero Siemens tiene una válvula reguladora. Y vea que es un Siemens ya para la línea Ford. Recuerde que Siemens manejaba en los sistemas viejos en Pechota ya por los años 80, 90, manejaba una válvula dosificadora y una reguladora, pero hoy están trabajando más con válvulas reguladoras instaladas en la misma bomba también. Ojo, ¿verdad? Vea, lo que bombea, lo que bombea el diésel de alta presión es esto, miren, este pistoncito en esta pequeña cámara que está aquí, aquí es donde se eleva la presión. O sea, son pequeñas cantidades, ¿verdad? Por eso es que les mencionaba, aquí el diésel vendrá de la válvula reguladora del sistema de baja, va a pasar por una válvulita de entrada y va a llegar a la cámara de admisión-compresión. Y de aquí el diésel pasará, pues, a la zona de alta hacia el riel. Entonces, el principio operativo es elemental, ¿verdad? Igual que una bomba mecánica con la diferencia con los controles electrónicos que tenemos posteriormente. El diésel es suciéndido y agregado en la línea de reina via la válvula con la presión de la válvula. Desde allí, el diésel de alta presión se atreve la válvula. Para asegurar la presión de la válvula para cada estado de operación de la válvula una válvula de alta presión de la válvula es también construida. Controlled por la ECU, limitan la presión y aquí es donde vemos las dos válvulas, ¿verdad? Aquí vemos una válvula y aquí vemos la otra válvula. Entonces, lo que hablamos, sistema SIM es una característica de obtener una válvula dosificadora en la entrada de combustible y una válvula reguladora en la alta presión. No lo tiene denso, por lo menos los sistemas hasta hoy HP3 y hasta el HP5 no maneja esa tecnología. Cada marca tiene sus propias características. Por eso, usted tiene que aprender a estudiar y a manejar cada una de las características. Los inyectores son punto clave. The high fuel pressure then applies in the control chamber and in the high pressure chamber of the nozzle. Via the piezo actuator the pressure is shifted. The nozzle needle moves upward and the fuel reaches the injection chamber through the six injection holes. With its diesel common rail technology, Siemens video is responding to the more stringent requirements that now apply to diesel engine. Well, de esa manera podemos estar viendo pues cada cada área. De hecho, esta tecnología dice la especialización en la tecnología diésel pues es algo algo grande algo enorme. Nosotros hemos iniciado precisamente en El Salvador en apoyo o en colaboración mejor dicho con Bacnull Costa Rica del ingeniero Varela. Él está viniendo a nuestro país. Bueno, ya vino la primera vez estuvimos estudiando el sistema Bosch y pues tenemos programado para junio si las cosas pues se mantienen igual pues la visita de él durante tres días estudiamos y vamos a estudiar en este caso el sistema denso. Es todo un programa de capacitación en el cual viene pues el colega internacional desde Costa Rica y estudiamos durante tres días seguidos 24 horas seguidas un sistema y lógicamente no alcanzamos a ver todo lo que necesitamos conocer. Pero imagínense qué quiere decir estudiar sistema Bosch sistema denso sistema Delphi sistema Simen sistema continental sistema electrónico o sea serían que seis capacitaciones por ejemplo de tres días para ver el aspecto claro y fundamental o sea estamos hablando de 18 días de entrenamiento más de medio mes de entrenamiento desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde lógicamente inclusive para traer a un colega de orden internacional como el ingeniero Varela pues cuánto cuesta una capacitación de esta tiene un costo pues que refleja como cualquier curso internacional que anda por orden de 300 350 dólares cada curso y una inversión verdad el que asiste y aprende posteriormente lo pone en práctica y recupera esa inversión pues con la utilidad pues que que merece así es que toda una especialidad en el proyecto o sea vemos nosotros un módulo de diésel seis clases de ocho horas vemos 48 horas y vea el costo si usted sabe que lo que paga son súper puntos nada más que tiene que hacer para tener súper puntos simple y sencillamente ir a comprar el repuesto que usted necesita para reparar el carro o sea finalmente usted el repuesto lo tiene que comprar entonces si prefiere comprarlo en súper repuestos tendrá los puntos necesarios para poderse entrenar casi casi gratuitamente pero ahí no tendrá que pagar un costo pues como un curso de estos internacionales que no estoy diciendo que no vale la pena pagarlo si usted tiene la posibilidad económica comuníquese con nosotros con CITEC para asesorarle cómo puede recibir capacitación internacional también aquí en nuestro país sin viajar sin salir sin dejar su negocio CITEC está digamos haciendo esa actividad está trayendo colegas de orden internacional para que puedan ustedes ver cómo la tecnología de ya similar a la que nosotros manejamos similar a que los profesores de CITEC como el profesor Ventura el profesor William P Jerez el profesor Iván Aguilar el profesor Oscar Leiva le llevan a ustedes domingo a domingo ellos están recibiendo entrenamiento con estos colegas internacionales digieren porque son profesionales de la educación y le llevan ese conocimiento a usted pero si usted quiere recibirlo directo con el profesor internacional también CITEC le va a dar esa facilidad lógicamente el costo es más fuerte así que los invitamos a mantenerse siempre en el proyecto de trabajo bien avancemos para ya ir pues dándole digamos un cierre a esta parte no importa el sistema que estemos revisando verdad finalmente vamos a tener que llegar a diagnosticarlo si diagnosticarlo quiere decir que el sistema falló y al fallar entonces que vamos a tener que hacer recurrir y ahí es donde entramos a trabajar nosotros el sistema el cliente lo compra utiliza el carro puede ser mucho más potente más económico etcétera si pero cuando falla ahí entra usted entra el técnico el técnico especializado entonces todo vehículo igual que cuenta un sistema electrónico al fallar va a haber una luz de falla si va a haber una luz de falla que va a indicar que el sistema tiene un problema el motor va a perder prestaciones y ahí es donde el cliente lo llegará a buscar a su taller que es lo que usted deberá hacer como siempre tener los elementos claves tener la información del vehículo tener la el equipamiento necesario y tener la preparación necesaria tres elementos que se conjugan verdad para que usted pueda resolver el problema si los resuelve sin esos tres elementos bueno con suerte verdad con suerte que no habría que estar esperanzados a la suerte todo sistema electrónico tiene una manera de que usted se pueda comunicar con la computadora del vehículo y obtener verdad código de avería estos vehículos traen un conector de diagnóstico tipo DLC el Data Link Connector de OBD2 y básicamente nosotros podemos a partir de ahí conectarnos al sistema del vehículo con el escáner verdad entonces eso implica tener un escáner de la línea por ejemplo Maxxis la línea de Autel la línea del Karma en Scan por ejemplo cualquier otro escáner que tenga capacidad de conectarse por fábrica por fábrica recuerde que estos sistemas ya no son OBD2 sino que tienen que usar el protocolo de fábrica entonces yo puedo conectarme muchos sistemas diésel tienen la ventaja que hoy por hoy permiten el acceso a sistemas manuales por ejemplo en Toyota se les ha enseñado que para sacar los códigos se hacía un puenteo verdad entre que pines vamos a ver si están en la jugada todavía si se acuerdan ahí en el chat pónganme que pines se puenteaban para obtener los códigos de falla en Toyota por ejemplo que es lo que han estudiado y en Nissan es diferente en Insuso es diferente aunque hayan sistemas manuales tienen facilidad verdad bueno como que no como que no no aprendieron esa parte bueno se la vamos a dejar pendiente cuando llegue el profesor por ahí le preguntan ya ok para poder tener eso si muy bien había un puenteo el objetivo es obtener un código de avería ya que el código de avería pues es el que nos va a indicar verdad por dónde va el problema igual tenemos que tener la capacidad del proceso borrado hay procesos de borrados manuales que nos van a permitir llegar ahora parte fundamental es el análisis de datos del sistema o sea el código de avería me puede indicar por ejemplo que hay un problema en la en el sensor de presión pero cómo puedo yo probar el sensor de presión bueno me voy al sistema busco el parámetro del sensor de presión por ejemplo aquí van a estar los diversos parámetros aquí van a estar las condiciones operativas cuáles van a ser los valores y en función de esto prácticamente yo voy a poder en su momento determinar cuál es la falla del sistema o sea vea que el proceso de diagnóstico es similar a lo que hemos hablado siempre si hay que entender que estos sistemas tienen una estrategia de respaldo quiere decir que al detectar una falla pierden potencia dejan de acelerar tiran humo etcétera entonces hay que buscar esos procedimientos de igual manera hay que tener clave procedimientos especiales como por ejemplo las calibraciones para los sistemas denso particularmente los inyectores traen un código de 30 dígitos alfanuméricos que hay que programar con el escáner entonces si usted no tiene el escáner adecuado para esa programación entonces pues ya ahí nos vimos en un lío así es que vean que básicamente si lo que se necesita es tener verdad las herramientas fundamentales entonces que necesitamos repito información técnica lo pueden obtener a través del manual GIS de Toyota por ejemplo pueden tener acceso a los manuales originales diésel acuérdense que estos no aparecen en Mitchell no aparecen en All Data versiones americanas sino que son manuales específicos por ser vehículos diésel primero información técnica dos el equipamiento tener un escáner de buena capacidad tener los equipos de diagnóstico como el osciloscopio para ver las señales eléctricas tener un probador de sensores por ejemplo un probador de inyectores tener un simulador de presiones etcétera tener todo el instrumental para trabajar en diésel y lo más fundamental usted que es el entrenamiento si así es que lo invitamos a mantenerse activo después de esta de esta emergencia que tenemos a mantenerse activo en el programa de super repuestos al menos verdad ese es un un poquito una gotita sin embargo la intención es que usted le meta más de acuerdo a su necesidad usted sabrá que área es la que necesita aprender más y todo CITEC de alguna manera estará proporcionando aparte del proyecto super repuestos algunas opciones de formación incluyendo hoy la modalidad como esta a través de charlas en línea en lo cual podremos darle toda la parte teórica toda la parte teórica y una vez que haya recibido la serie de charlas teóricas de un tema en particular pues la idea es coordinar una actividad práctica en su localidad por ejemplo allá en Zacatecoluca allá en Chalatenango en otro lugar y poder hacer una jornada práctica eso nos permite avanzar de gran manera y bajar los costos usted no tiene que estar viajando cada semana por ejemplo así teca recibir una capacitación sino que podemos ir acumulando la teoría y en una sola jornada práctica puedes poner en práctica muchos conceptos teóricos y de esa manera pues podemos hacer mucho mucho más bajo digamos la inversión de costos que usted hace para poderse entrenar es importante entonces mantenernos activos verdad les decía los proyectos siguen aunque hoy estamos con incertidumbre no sabemos esto hasta cuándo será la precaución que debemos de tener de mantenernos en casa no porque lo pide el gobierno sino porque vean la realidad de lo que sucede cada vez que usted sale de su casa a cualquier cosa ojalá lo haga solo por necesidad fundamental pero usted se está exponiendo y no se está exponiendo solo usted sino que particularmente está exponiendo a su familia verdad porque porque puede llevar esa enfermedad a su casa que es algo pues nunca antes visto algo que está generando problemas pues enormes lógicamente a nivel mundial como les decía después de todo esto esperemos que pase pronto que sea un mes dos meses y bueno y creo que vamos a quedar con una secuela posterior pero ojalá pues dentro de unos dos meses ya podamos reactivarnos la vida continúa y vamos a seguir entonces como capacitándonos equipándonos trabajando y desarrollando pues los diagnósticos que tenemos que hacer de mejor manera en nuestros negocios continuaremos con el proyecto de super repuestos recuérdense que ellos pues para ustedes que son sus clientes si mantienen la dinámica comercial pues de preferir los repuestos ellos pues hoy por hoy seguiremos en la dinámica de darle de esos super puntos los cuales usted puede canjear por las capacitaciones que estaremos desarrollando como les decía muy pronto muy pronto en Zacatecoluca después de todo esto creo que podemos iniciar el proyecto a iniciar diplomado 1 y actualización quiere decir diplomado 1 para todos aquellos que quieran introducirse en el diagnóstico de la inyección de gasolina y la actualización para los 12 o 13 colegas que ya se graduaron que tienen ya casi un par de años de no estar en entrenamiento al menos con nosotros o con super repuestos esperamos que lo hayan estado haciendo de alguna otra manera cual sea pues vamos a iniciar un programa de actualización a estudiar temas como el osciloscopio a estudiar temas como los aceleradores electrónicos sistemas BBTI alternadores controlados diagnósticos computadoras etcétera son dos años más de formación en la actualización para los amigos del coyolito la misma dinámica esperamos después de todo esto de hecho ya teníamos programada inclusive una reunión informativa pero que la suspendimos por la situación de la emergencia entonces igual queremos iniciar el dos años de formación en actualización para los que ya se graduaron y reiniciar el programa del diplomado 1 para aquellos que lo puedan continuar y terminar los colegas de San Miguel allá hay un grupo activo permanente de actualización si usted con este diplomado 4 termina ya su proyecto puede incorporarse a la actualización aunque ellos ya van un poco avanzados pero son temas independientes y usted podrá mantenerse ahí así es que gracias por acompañarnos este día recuérdense que esta actividad es gracias a Super Repuestos Easy Tech con objeto pues de colaborar a mantenernos siempre en marcha siempre en movimiento y de esa manera pues dar un aporte pues a esta crisis que estamos viendo hacerla un poco más llevadera la tarde ya es media tarde ya pasó hoy esperamos pues el resto para todos aquellos que puedan acompañarnos seguimos nosotros de 4 a 5 de la tarde hoy vamos a hablar sobre el manejo del osciloscopio perdón del escáner y como el escáner nos puede ayudar al diagnóstico así que están invitados todos y a cualquier amigo véanlo por el canal de Sea Tech El Salvador en YouTube ahí conéctense y podrán ver en vivo y posteriormente grabada el manejo del escáner en el diagnóstico electrónico así es que los esperamos gracias por acompañarnos el próximo jueves seguiremos hablando de sistema real común los próximos dos jueves verdad hoy de abril seguiremos hablando con real común y manténganse pendientes si esto continúa de seguro vamos a seguir pues reforzando el tema de real común que es uno de los temas que ustedes ya cruzaron en el proyecto super experto automotriz gracias por acompañarnos nos vemos pues en la próxima en la próxima jornada y pasen feliz tarde recuerde no salga de casa si no es necesario no salga de casa no salga de casa gracias vamos a volver